Muy buena tarde, amable radioescucha, debatero TV. Hoy queremos poner en el debate Sabana Perdida. En Sabana Perdida hay gente de trabajo, que trabajan en salones de belleza, en colmado, en motoconcho, en el transporte y en el comercio. En los últimos días se ha puesto invivible en Sabana Perdida. Hace dos días un amigo estaba abierto a las nueve de la noche. Se le entraron, le llevaron todo y por poco le hacen daño. Es una situación complicada con el aumento de la inseguridad que tiene a la gente intranquila, que no quieren salir de su casa, que no quieren mandar sus hijos a la universidad ni a la escuela por temor a la delincuencia. La gente está trancada en su casa. No puede salir porque la calle, la delincuencia se ha adueñado. Esto tiene que buscársele una solución, señor presidente. Se debe aumentar el patrullaje, instalar cámaras de seguridad que le permita a la gente vivir en paz. Ya la gente no quiere ir a la iglesia, porque cuando viene a las ocho de la noche le quitan el celular, la cartera y es algo insoportable. La Junta de Vecinos vienen trabajando para que la gente pierda el miedo, pero cada vez que se ve un atropello a la dignidad humana de parte de la delincuencia, se siente que el Estado no está presente. Y nadie puede desafiar la autoridad del Estado. Se le debe dar una respuesta cuanto antes al problema de la inseguridad. Porque ¿de qué hace tener una buena educación cuando la gente no está segura? ¿De qué hace tener un colmado cuando la gente no está segura? ¿De qué hace tener un salón de belleza cuando la gente no está segura? No sé qué está pasando, que la gente se ha vuelto tan inhumano. La gente ha perdido el valor a la vida humana. La gente quiere la cosa fácil. La gente quiere hacer daño. Y esta inseguridad le hace daño a su gobierno porque la gente ve que no hay una respuesta de parte del Estado. Se debe hacer un esfuerzo hasta lo imposible por garantizarle la seguridad a la gente de Sabana Perdida. Que son gente que lo que quieren es trabajar. Que no están acotillados a que le den los programas sociales, sino que se la buscan en la economía informal, en el motoconcho, en el salón de belleza, en el colmado. Son gente de trabajo, dedicado todo un tiempo a la familia, a la iglesia, a construir una sociedad de gente trabajadora. Pero si no se le garantiza el mínimo de seguridad, la gente va a tener que irse. Y oiga lo que le voy a anunciar, señor presidente. Usted que dice que desde los bleaches se ve mejor. Yo sé que la responsabilidad del Estado es muy grande y que hay muchas cosas que resolver. Pero si la inseguridad no se resuelve, usted verá en poco tiempo la gente creando los comités de autodefensa, donde la gente se va a organizar en cuadra para garantizar la sobrevivencia, para defender la propiedad, para defender la vida. Y esto no puede ser posible, que la gente tenga que hacer su propia defensa. Se debe el Estado preocupar por la gente de Sabana Perdida. Recientemente en un dream, cuatro personas pierden la vida. Todavía no se sabe qué pasó. La justicia debe aplicársele a esta gente. Porque hay un problema, que cuando cometen este tipo de atropellos contra la sociedad, a los pocos días están en la calle. Señor presidente, ante el aumento de la violencia, se debe construir nuevas cárceles de seguridad. Para que la gente entienda que no puede desafiar la autoridad del Estado. Que va a haber una respuesta contundente. Que el Estado no se va a quedar de brazos cruzados. Que va a haber una defensa de la gente. Y deben construirse cárceles modelos. Darle prioridad a la nueva victoria. Mandar gente para allá, para que vean que la situación no es fácil. Y que debe prevalecer la convivencia pacífica. Estamos preocupados por la situación de la inseguridad. Queremos que haya una respuesta. Y por eso se lo decimos a través de esta tribuna. Para que usted se entere de que no es lo que le dicen. La gente le pintan pajaritos. La gente le dicen, sí señor, todo está bien. Cuando en la calle no se puede salir, señor presidente. Esperamos que usted pueda escuchar la voz del pueblo. No estamos aquí para enfrentar el gobierno. Estamos para hacer la voz de la gente que no puede hablar. De la gente que está desesperado. Que quiere una respuesta del Estado. Que quiere vivir en paz. Y que quiere vivir en convivencia en Sabana Perdida.